No, no te perdono. Eres escoria y siempre lo has sido tus amigos no te quieren porque no te quieres a ti mismo. Tienes tendencias autodestructivas que no solo te hacen daño a ti sino a los que están a tu alrededor. Nunca te perdonaré porque no puedes perdonar a tu persona y por dentro sabes que eres alguien que no quieres ser, pero no haces nada para cambiarlo. Buena suerte y no me hables.